Vivimos ahogados en plástico. 250 mil toneladas de plástico se encuentran flotando en la superficie del mar. La omnipresencia del plástico se traduce en billones de partículas de desechos que contaminan el medio ambiente y de forma particular los océanos. Una publicación del Foro Económico Mundial pronostica un escenario escalofriante. Para el año 2050 los mares podrían contener más plástico que peces. El plástico es uno de los materiales más utilizados por la industria. Eso lo comprobamos cada día cuando vamos al supermercado y nos encontramos con que la gran mayoría de los artículos de consumo están contenidos en envases construidos con este material. Su uso cotidiano es tan inevitable como insostenible dado el impacto que tiene en el medio ambiente y en la salud de las personas. Se nos ha vendido el reciclaje como una solución, pero no lo es tanto. Más bien, esto ha contribuido con la idea de que está bien consumir productos envasados en plástico, cuando en la práctica el porcentaje que se recicla es ínfimo si lo comparamos con las exorbitantes cantidades de plástico que se producen cada día. El green washing, en alusión al término en inglés, brain washing o lavado de cerebro, lo utiliza el mercadeo y la publicidad para presentar un producto como amigable con el ambiente cuando en realidad es todo lo contrario. Tal es el caso del agua embotellada. Aunque en un ambiente plástico resulte difícil prescindir de él, podemos comenzar con pequeñas acciones de cambio. Utilizar bolsas de tela para las compras del supermercado, evitar a toda costa la utilización de vajillas desechables, usar envases retornables de vidrio y decir no a las pajillas plásticas que nos ofrecen con las bebidas. Estas son algunas de las cosas que usted y yo podemos hacer para comenzar hoy mismo a crear una cultura social de rechazo al plástico. Nosotros, los ciudadanos, con nuestras decisiones de compra y uso, podemos mover poco a poco la industria para que dé pasos en una dirección sostenible y amigable con las personas y con el planeta. Anímense, diga sí a la vida y no al plástico. Pura vida. ¡Suscríbete al canal!